Ahora sí, comienza nuestro programa de martes, el primer programa de la semana. Gracias por estar del otro lado. Recién lo anticipábamos con Seba en el pase. Dos temas muy importantes. Primero, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo les va? Bien, bien. ¿Cómo andan? Bien. Bueno, me alegro. Por este lado, ¿cómo va? Muy buenas noches. Todo en orden. Pasados por agua, ¿no? Pasados por agua, lamentablemente. Recién lo estaba diciendo Seba. El canal y todos los medios locales, provinciales también y de la región, cubrieron lo que significó la lluvia en estas últimas horas, en estos últimos días. La verdad es que muchos problemas todavía persisten en varios barrios de la ciudad de Paraná, por ejemplo, en rutas. Ha sido llamativo para muchos, porque yo que tenga memoria, hace mucho que no se inundaban los barrios de Paraná tanto de esta manera. Vamos a saludar a Rodolfo Borini. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va? Gracias por venir, arquitecto. Un gusto, gracias por la invitación. Gracias por estar. Cada vez que queremos hablar de un poco, ¿no?, la fisonomía de la ciudad de Paraná y cuáles son esas obras que faltan o que... Además, yo lo decía recién en el pase con Sebastián, nuestra responsabilidad como ciudadanos, imagino, también tiene que ver con esto, ¿no? Por supuesto. Porque una de las postales en las fotos que se han visto lamentables de la inundación es la basura, ¿no? Viene, si bien, imagino, arquitecto, que siempre una inundación viene acompañada con basura. Barre todos los conductos, desagüe, arroyo, calles sucias, los barrios. ¿Tiene que ver con la cantidad de arroyos subterráneos que tiene la ciudad de Paraná o fue otro tema? Paraná no tiene arroyos subterráneos. Esa es una teoría que la generó la abundancia de caños de agua rotos. El 40% del agua que se produce circula por abajo, que son los caños que están abajo del pavimento, en una vereda, que no salen a la superficie, sino que van horizontalmente por napas. Esos son lo que se denomina los ríos subterráneos. Y esa agua va drenando, digamos. Esa agua es la que rompe toda la ciudad todo el año. Es distinto de lo que pasó el fin de semana con lluvia que, digamos, acentúa los desagües, los arroyos. No sé si alguien pudo ver el Antoñico. Fue realmente dantesco ver la mugre cuando viene la primera agua de 3 metros de alto saliendo con el Antoñico al río para ponerse a llorar. Sí, es cierto. Bueno, ahora vamos a hablar de eso para entrar en tema y que ustedes del otro lado, por supuesto, que ya están al tanto, pero puedan en este informe visualizar de lo que estamos hablando. Mirá estas imágenes y a la vuelta debatimos. La lluvia caída desde el domingo generó múltiples inconvenientes en Paraná y varias localidades entrerrianas. Si bien el fenómeno climático y los milímetros caídos tuvieron carácter excepcional, no es la primera vez que una tormenta provoca estragos y preocupación. En carne propia, a través de un conocido o por la tele, pudimos observar cómo el sistema de desagües pluviales de la ciudad se vio completamente saturado y las cloacas rebalsadas. Mientras que las defensas de los arroyos o la pendiente natural de algunos terrenos nada pudieron hacer para frenar el fenómeno. Hubo sectores en organismos públicos inundados, zonas de la ciudad anegadas y viviendas imposibles de habitar con el agua adentro. Lo que generó que se multiplicaran por cientos los pedidos de materiales como nylon y chapa. Además de ropa, calzado, alimentos y principalmente para los sectores más carenciados de la ciudad. Fue de tal magnitud el evento climatológico que el Ejecutivo paranaense decretó el estado de emergencia pluvial, vial, sanitaria y social en la ciudad por el término de 90 días. Una decisión que le permitirá a las autoridades hacer las adecuaciones presupuestarias necesarias para poder atender todo lo que tenga que ver con el dramático acontecimiento. Pero, por otro lado, la extraordinaria cantidad de agua caída también sacó a la superficie un serio problema de arrastre que tenemos los paranaenses, como es el tema de la basura. La falta de conciencia ambiental y la necesidad de mantenimiento en los desagües. Hoy, en El Ventilador, queremos analizar las marcas que las fuertes tormentas de los últimos meses nos fueron dejando. Y nos preguntamos, no solamente qué se está haciendo para fortificar la ciudad en materia de desagües, sino qué hacemos cada uno de nosotros en nuestras viviendas. ¿Somos responsables con la limpieza y la desobstrucción de alcantarillas y cañerías para aportar a la fluidez de la lluvia? ¿A dónde se vuelcan las aguas pluviales en casa? ¿A la calle o indebidamente a la red de desagües cloacales? ¿Cumplimos con el mandato de no sacar la basura cuando está pronosticado mal tiempo? ¿Nos preocupamos por mantener limpios techos y canaletas? Hoy, en El Ventilador, lo que el agua nos dejó. Arquitecto, hay, Borini, algunos dicen que no se trata de obras que están inconclusas o de irresponsabilidad nuestra como ciudadanos, sino que es un hecho que sucede muy cada tanto. Digamos, de todas maneras, ¿se podría una situación como esta evitar con otro tipo de responsabilidades? Mire, la lluvia, el fin de semana, le tomó un examen a la capital de la provincia de Río. Y yo invito a que cualquiera de los presentes le ponga la nota al estado en que estaba la ciudad a raíz de la lluvia. No sé si alguien quiere clasificar. Una nota, a ver, de 1 a... Una nota de cómo se vio esto que estamos viendo. Si fue, si funcionó. Un 2, le pongo yo. A ver, del 1 al cuánto, Ana? Del 1 al 10. Del 1 al 10, un 2. Sí, un desastre. Es decir, la gran reflexión de esto es que la ciudad no está preparada para esta cantidad de agua que, si bien se da cada tanto, seguramente se van a repetir lluvias de esta magnitud. Respecto de eso, arquitecto, me parece que, contra lo que decía Lalo, tengo la sensación de que hace bastante tiempo que venimos escuchando este argumento de que la tormenta no tenía las características de lo que estamos acostumbrados. Cuando nos acostumbremos, digamos, tengo la sensación de que ya ha sucedido en esta gestión y en periodos anteriores que ha pasado situaciones como esta. No sé si de esta magnitud, pero sí que otra vez argumentamos que hay una lluvia que es más grande de la que esperábamos. Lluvias grandes hay hace años. Sí, claro. Parece que no es un fenómeno. Como sucede en cada tanto, parece como que eso nos alivia. La ciudad de La Plata, cuando se inundó, tuvo una lluvia de esta característica. La naturaleza hace que para nada desagüe por distintas cuencas, tenga 16 arroyos que la atraviesan, y eso ayuda a evacuar, porque si no, esto era una tragedia. Claro, ahí está la cuestión. Nosotros venimos con un ritmo creciente de precipitaciones que tiene que ver, muchos dicen, con el tema del calentamiento global. Como dice el SEBA, acá hay una cuestión que los arroyos son los desagües naturales de cada territorio. Entonces, si los arroyos empiezan a ser, en vez de liberados para que transite el agua, desagote con mayor rapidez y mayor efectividad, no se cuida el mantenimiento de limpieza, no se hacen los trabajos que hay que hacer. Y bueno, ese agua, por una cuestión de ley de gravedad, va a terminar avanzando donde pueda. Principalmente, yo leí que cortaron calle Don Bosco ayer a la mañana porque se quejaba una señora y habían tirado una heladera al arroyo. Es que esa es la cuestión, por ahí no tenemos que debatir tanto si llueve o no, sino que hacemos con la basura. Cuando hablamos en este programa de gestión de la basura, ¿tiene que ver con esto? ¿Arquitecto, es solo la basura? No, no, yo creo que no, es parte de la basura. La basura se genera o la genera un vecino cuando el Estado está ausente, cuando el vecino sabe que no le van a juntar la basura a la puerta de la casa, que nadie controla nada, que a la vera de los arroyos se puede instalar todo tipo de actividad y tiene problemas con la basura, ¿qué hace? Se la saca de encima. Sí, arquitecto, pero discúlpeme, yo tengo una heladera vieja, la trato de vender, que se la llevan, no voy al arroyo a tirarlo, también es una cuestión de educación nuestra. Es correcto lo que vos decís, pero hay que entender que no somos todos iguales, no hacemos toda la misma actividad. Pero sabemos que está mal, sabemos que tirar la heladera... Pero no puede, lo que quiero decir, que existiendo la gravedad del Estado de los arroyos, el Estado no puede estar ausente, no controlar, limpiar es lo más esencial, limpiar, mandar gente cuando no llueve, si mandar gente cuando llueve, capaz que se te ahogan y mantenés limpio, pero en una lluvia te arrastra podas no retiradas por el Estado, que es común, basuras que provienen de cualquier lugar y van a parar a los arroyos. Y digamos que no es menor la responsabilidad inicial. Posteriormente viene la responsabilidad del vecino, que indudablemente es parte de esto. Pero ¿qué pasa? Acá se ha inundado el arroyo del Colorado, pero se ha inundado el centro, se ha inundado... Desagües, luviales, que no alcanzan, no dan abasto. Almafuerte se inunda con 30 milímetros, es decir, ese problema es resuelto solamente desde el Estado. Al vecino, si vos lo controlás y lo seguís para que no tire basura en cualquier lugar, para que sea rutinario, cumpla con los horarios y los días de retiro, que no pasa en toda la ciudad. Recordemos que hay lugares en la ciudad que se recolecta la basura dos veces por semana, inevitablemente... Y con distintos sistemas, arquitecto. En algunos lados hay contenedores, en otros lados sacamos la bolsita y pasa un tipo y la ponen en la esquina. La gente no sabe cuándo sacar la basura. La semana anterior a la tormenta hubo paro del servicio de recolección de basura, dos días. Bueno, eso fue una coincidencia lamentable, ¿no? Pero, ¿y lo de la recolección de las podas? En los barrios hay unidades municipales que tienen un solo camión y cubren un radio de 60, 70, hasta 100 manzanas. Bueno, pero ahí es fácil de resolver eso, porque la municipalidad te dice que vos podés, saqués a la vereda, que cuando podamos la vamos a buscar. Y lo que hay que hacer es una poda programada. Vos decís, calle Blas Parera, bueno, poden calle Blas Parera, que nosotros en noviembre vamos a juntar todo Blas Parera. Pero si tenés que juntar basura de San Agustín, queda tirada, viene una tormenta y se genera esto que se vio en el Colorado, ahí en calle Don Bosco. Vos tenés dos soluciones por parte del Estado. Una, mejorar la infraestructura de desagüe, que acá en Paraná nunca se hizo un plan de desagües pluviales integral y la ciudad fue creciendo a la que te criaste. No hay un plan de manejo de las cuencas, si bien han habido avances, como por ejemplo la canalización del Culandrillo, que avanzó muchísimo. También el tema de cómo se resolvió ahí a la altura del barrio Belgrano, que se entubó. Se han hecho avances y obviamente falta un montón. Pero esto de tener preparado la parte blanda de la prevención de los efectos de la lluvia, porque lluvia siempre va a haber, pero qué hace frente a los efectos que le pegan a los que andan en pata, que son en general los que viven en los costados del Arroyo, en zonas inundables. María Nozani, una de las principales avenidas de la ciudad, no tiene cordón cuneta. Lleven 5 milímetros y hay unos charcos que parecen una laguna más grande que la del Parque Gazal. Hay una cuestión de infraestructura en la ciudad, pero dista mucho de una capital de provincia. Yo dije, arranqué diciendo que falta un sistema integral y profundo de desagüe pluvial, que a lo mejor alguna vez va a haber que pedir un fondo de reparación para la ciudad de Paraná. Pero si vos tenés un Estado municipal que no se ocupa de usar las herramientas que tiene para hacer un mantenimiento preventivo de la limpieza de los cauces de los arroyos, la primer lluvia grande que vos tengas... Va a pasar esto, Mariano, a ver, se desarmó la parte de prevención... ¿Puedo pedir consulta qué son, para qué sirven, o el que lo quiera decir, los 90 días de emergencia pluvial, vial... El informe daba cuenta de una readecuación presupuestaria. Habría que ver dónde hay que poner dinero para que esto se solucione. Lo primero que hay que hacer es parar el sacudido de obras. Esta aparición en cada esquina donde uno va manejando y se encuentra con un cartel, que me parece fantástico, pero todo ese resumir... ¿Por qué dice que hay que pararlas? Porque hay que direccionar todo a resolver estos problemas. ¿Dónde hay que poner dinero para resolver estos problemas? En el sentido de lo que dice Borini, se hizo el PROMEBA en la zona de kilómetro 3,5 y la canalización del Antónico, del final del Antónico. Estaba el problema que el agua, había dos arroyos o dos desagües de la parte alta del centro de la ciudad de Paraná, que era Calle Cervantes y Calle México. Cada lluvia regular de 60 milímetros, vos tenías 30 centímetros por arriba de la línea del asfalto, metiéndose hasta en las casas. ¿Qué fue lo que se hizo? Eso iba a la barranca, rompía toda la barranca. Cuando se canaliza, se hace un proyecto que arrancó en la gestión provincial anterior, en conjunto con el municipio, de hacer todo un sistema de desagüe pluvial nuevo, grande, unas colectoras, desde Calle Buenos Aires, por Cervantes, hasta el Arroyo, y este año se terminó en la parte de México. No se inunda más. Lo que pasa hoy en la... Hay conexiones domiciliarias. No había pasado nunca. Digo, hay conexiones domiciliarias, no sé, arquitecto, usted lo sabe, que también están hechas de manera irregular, sin ningún tipo de control, desagües que en los barrios... Eso es una teoría. La cloaca también tiene acceso, cuando se satura la calle, se inunda la calle, a la cloaca va por las bocas de tormenta. Hay bocas de tormenta que están cerradas, y hay bocas de tormenta que tienen ventilación. La cañería, y explico por qué. Porque es una cañería donde se llevan, transitan gases. No puede estar herméticamente sellada, porque si no, es como armar una bomba. Claro, claro. Por algún lado tiene que salir. Por esa razón, hay lugares donde la cloaca tiene ventilación. Y si tenés la calle inundada, la cloaca inevitablemente va a recibir el agua de lluvia. Claro, claro, claro. Ahora que las cloacas terminen en los cauces así de los arroyos, eso... Bueno, eso es la barbaridad oficial. La cloaca principal termina en el río Paraná, en esta ciudad, ¿no? Esa es otra gran barbaridad. No nos sorprendamos, termina en el arroyo o en el río. Hay que empezar todo de vuelta. El caño principal de Paraná, los efluentes de la ciudad van al río. Calle Ameguino. Pero no es lo mismo, siendo grave, no es lo mismo desagotar en Ameguino que desagotar en Moreno. O desagotar en Nogoyá. Claro. En Nogoyá... Uno pasa y hay olor. Por supuesto, pero esto 2008, esto ya lo advertí cuando se hace la conexión del bypass en calle Tala. En Tala y Misiones, por problemas de línea de desagüe, un bypass lo conectan a uno de los dos caños 110 de hormigón. En ese momento, con la obra abierta, era el momento para protestar. Hoy, en 2008 era eso. Hoy, decir que hay olor a materia fecal en el salto, es ser más que ingenuo. Porque sabíamos todo lo que estaba pasando en ese lugar y había que evitarlo. Ahora, suponiendo que esto... Bueno, suponiendo no, hay indicios, de acuerdo al pronóstico, de que la lluvia va a continuar, esperemos que no en esta magnitud. Pero, ¿qué es aquello que deberíamos poner como granito de arena para colaborar en los desagües, más allá de las obras que falten hacer? Primero, hay que entender que con esta lluvia tenemos una referencia y lo que se haga como desagüe tiene que ser el 50% de paso de caudal mayor a esto. Calle Don Bosco se terminó en el principio de esta gestión. La zona del Club Don Bosco se inundó, porque los desagües no dieron abasto y si pasan ahora van a ver cómo todavía quedan restos de obra. Había palos, había arena. En las bocas de tormenta, que son chicas. Hay un arroyo suficientemente cómodo para desagotar, pero no hay desagües hechos para que se conduzcan. Claro, claro. Está mal hecha esa obra, digamos. Está mal hecha la obra, dice usted. Pero hay que ir con un roto martillo. Esta semana, ahí no se tiene que inundar más. Es simple, no hay que darle mucha vuelta a la cosa. Borini, en un momento usted dijo, con respecto al control del vecino que tira la basura, ¿no? O sea, ¿cómo es un control a alguien que está, digo, que tienen que ser multas, penas? ¿Cómo se controla a alguien? ¿Y cuál es la escuadrilla que se necesita de gente para controlar y todo para nada? Primero, antes de pensar en multar al vecino, le tenés que dar un servicio de información, de calidad. Un servicio de calidad de recolección. Vos tenés que tener el arroyo limpio para que el vecino no tenga argumentos para que lo ensucie. Claro. Pero si vos lo abandonás al arroyo, ¿el vecino no ve diferencia entre la mugre que hay y la que él tira? Es clave eso que está diciendo Borini. Claro. Sí, pero ¿qué generó la mugre esa? ¿El vecino? Es que es como el cuento de la buena pipa. Es difícil. Si uno ve 20 bolsas de basura y no sabe dónde tirar la bolsa de basura que tiene, la tirá. Y entre 20 y 21 no hay diferencia. Es cuestión de educación nuestra. También hay que poner el granito de arena, como usted dice. Está bien, pero esto hay que entender lo que es de arriba para abajo y de abajo para arriba. Es recíproco. Repito, si el arroyo no se ve en ningún municipal limpiándolo. Lo de Don Bosco. Hace seis años que los vecinos están pidiendo que limpien el arroyo para que no se le inunden las casitas que están pegadas al arroyo. Eso no hace falta que llueva para darse cuenta que si sube el nivel del arroyo se va a inundar. ¿Qué hay que hacer? Y hay que intubarlo eso. Hay que hacer un cierre este y un cierre oeste hasta calle Rondó y terminar con la invasión y que las casitas queden protegidas. Bueno, arquitecto, con respecto a eso del entubamiento, yo estuve leyendo sobre entre ríos y entre arroyos y ellos están en contra del entubamiento de los arroyos porque dicen que es algo antinatural. De hecho, tuvimos algunos representantes acá en el programa, ¿recuerdas? Claro, claro. Y que digamos que esa no es la solución. Son como dos teorías opuestas en urbanismo. Algunos dicen que entubar no es la tendencia vendida, sino que hay que tener descargue de los arroyos y otros quieren entubar, como hizo la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es su postura, arquitecto? Mire, mi postura es leer la realidad y resolverla. Teoría no hago, jamás hice teoría sobre algo que es inalcanzable. Creer que en el salto se iban a regenerar los jardines colgantes de Babilonia es una utopía. Tan simple como eso. Entonces, ¿yo me voy a poner a hacer infraestructura para que algún día haya jardines en los taludes laterales del arroyo que no se pueden sostener estructuralmente? No. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y esto se lo dije. En el salto, ¿qué hay que hacer? Entubar desde Nogoyá a Moreno, pum, relleno todo eso, incorporo superficie a la actividad deportiva del Parque Verdú, incorporo superficie a los linderos que tienen frente al arroyo, le pido disculpas, disculpe, señor, por el daño que le hemos ocasionado, y se termina otro problema. Lalo, también hagamos algún paréntesis sobre lo que pasó en la provincia, no solo en la ciudad de Paraná, porque la ciudad de Nogoyá también se desbordó en Victoria, que tiene alguna fisonomía similar a la de Paraná, pero con calles más encajonadas, y donde hay obra, por ejemplo, en lo que es la cuenca de la Zanja de Joti, que es el barrio donde nací, ahí en la Plaza Moreno tuvo niveles de agua nunca vistos, la cuenca de Peleta, donde se está haciendo hoy una obra muy importante de desagüe pluvial, también se inundó, arrastró autos, realmente que fue muy problemático, en Nogoyá, que es una ciudad llana, el desborde del arroyo se metió en la ciudad, muchísimo más grave, en diamante el tema de la barranca, y también aquí en Iresusta hubo un desborde, un arroyo, muchísimos evacuados, la provincia creo que dio un número de 190 familias afectadas, realmente fue bastante grave, en Paraná 40 barrios fueron asistidos, y también hay que remarcar lo que pasó en el Hospital San Roque, muy preocupante ver el estado del hospital, cómo se llovía, realmente que da pena, tristeza, lo que pasó en el Hospital San Roque, y no fue un fenómeno aislado de un sector, ahí estamos viendo algunas imágenes, sino que gran parte del hospital se vio afectado por las lluvias, por inundaciones, y también pasó lo mismo en el Hospital Salaberry de Victoria, donde se cortó la luz, tuvieron que derivar pacientes, no pudieron prestar el servicio en el medio del temporal, realmente lo que pasa con los hospitales... Ahí estamos, pues mirá, eso que estamos viendo es el San Roque. El video ese que circuló el domingo, realmente que lo tomaron los médicos que estaban de guardia. Sí, caía por el cielo raso directamente, por distintas partes, no era... Se llovía adentro, ¿no? Se llovía como si fuese afuera. ¿Qué es lo que pasa ahí? Es como un desagudo. Un problema de obra. Eso es obra, claro. Son edificios de 100 años, muchas veces no están limpios los techos. No, no, eso no es viejo. En la parte que se llovió en el Salaberry de Victoria, también era la parte nueva. Ah, en Victoria, está bien. No, 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 acá también, en el Hospital de Diamante también hubo goteras, ese sí es un edificio viejo, también se llovió un poco, nada grave. Bueno, no, no, se olvidó de las escuelas también. En la baxada, bueno, esto es hoy, esto es en el día de hoy, en la ciudad de la baxada. Claro, acá me dicen, se destaparon los desagües y empezó a... Esto es increíble, porque estamos hablando de una escuela, en este momento no estaba lloviendo y no es una escuela antigua. A México genera polémica. No quiero decir, es una escuela moderna, ¿no? Para la época en la que se construyó. Claro, pero ahí está entrando el agua de los desagües, está entrando agua de cloaca, no sé de dónde. Hay que ver ahí, no sé, arquitecto, usted qué ve a simple vista, pero... No, no, eso no es cloaca, eso es pluvial. Eso es una rejilla pluvial, seguro. Son desagües pluviales de las napas que suben. El agua es blanca. Además que hay agua del techo, también me dicen. Claro, también cierta polémica y que generó bastante enojo. Los funcionarios que van a los lugares donde hay estos problemas y se sacan selfies, como diciendo, acá no pasó nada, la situación está controlada y hay que hacerle un monumento de héroe porque fueron en el día de lluvia a un hospital, a una escuela o a un barrio. A ver cómo está la situación. Eso es histórico igual, ¿eh? Eso pasa, sí, eso pasa. No, bueno, pero... No, yo quería ir a presentarte, a ocuparte del problema. También puede ser, sin duda, el tema del tono de la comunicación que hacemos con eso. Si me saco una foto sonriendo y digo que acá está todo bien y no pasa nada. No, claramente, claramente. Y problemas constructivos puede haber en todos lados. Si usted va a un lugar donde hay uno de ellos, tiene que ir en el bolsillo con una propuesta. Si usted va a decirle algo que ya sabemos, un concejal, por ejemplo, tiene que ir a un problema con una alternativa de solución. Acá tengo, esto yo lo presenté, esto lo pedí, esto yo lo quise hacer, acá está la teoría que yo tengo. Pero ir a acompañar, para sacarse fotos, como él dice, sin aportar nada, es lo peor que se puede hacer. Totalmente. A mí me parece... A mí me parece... Perdón, Ana, aquí hace una pregunta. En el momento global, estas tormentas van a seguir sucediendo y seguramente cada vez más seguido. Me parece. Entonces, con el tema de los asentamientos, de la gente que está cerca, de las orillas, se van a seguir inundando, van a seguir perdiendo sus casas. Y según leí, en el Código Urbano no hay algo muy específico para tratar este tema. ¿Cómo lo podemos solucionar? El Código Urbano queda muy atrás. Entiendo que no se va a reformar, sigue el Código de Edificación. Pero todo este tipo de cosas, que sí ya se hicieron en el barrio Mariano Moreno, se hizo un entubamiento, yo no sé si ustedes se acuerdan, pegado al Escuela Hogar, que era un problema sumamente crítico en la década del 80, y se resolvió gran parte... A vecinal Culandrillo, el Mariano Moreno está del otro lado, está donde está esta calle La Valleja, que es la del puente que tuvo el problema. Está bien, pero esto sale atrás de la zona que sale atrás de la Escuela Hogar, la calle del oeste sería, toda esa parte estaba regada por una cuenca que fue entubada en la década del 80, que era un lugar de mugre que se tiraba muy... Se terminó. Siguió la usurpación ocupando esos terrenos, pero la contaminación que se daba en ese lugar... Además ese es otro tema, acaba de decir una palabra clave, aparte de la contaminación, porque ahora estamos hablando de los efectos que trae la basura en desagües para inundarnos, pero la contaminación en el agua misma... Tenemos mensajes del otro lado. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, muchos televidentes que se suman, Lalo. Una opinión con respecto al arquitecto Borini. Sus proyectos y opiniones, ¿las puede acercar las autoridades? Ya que no está ocupando ningún cargo, sería bueno que esas ideas se puedan concretar. Soy Carlos, los estamos mirando desde Barrio San Agustín. Hola, me pregunto por qué nadie hace nada con esas familias que viven en la zona de Güemes y Laurencena, que apilan toneladas de basura y luego la tiran al arroyo delante de cualquiera. Eso es lo que trae el problema a toda la ciudad. Buenas noches, puede ser que hagan falta algunas obras, pero en general creo que somos todos muy irresponsables y cero de solidaridad. Nos importa sacar la basura de encima y no nos interesa si nuestro barrio o la ciudad se perjudica con eso. Buenas noches, todavía no puedo creer que se sigan entubando los arroyos, lo que hay que hacer son obras parecidas a las de Córdoba, un entubamiento pero a cielo abierto. Soy Martín y los miro siempre. Hola, buenas noches. Yo soy una vecina que vive al borde del arroyo colorado. Mi terreno que lo pagué, me costó, no me intrusé y no tiro basura, porque sé lo que eso significa. Quiero decir que gran parte de esa basura viene de otro lugar que justamente el agua trae cuando llueve de esta manera. Hola, buenas noches. Entiendo la situación de esos vecinos que perdieron todo por estas inclemencias, pero ¿es justo que 4 o 5 familias corten una calle y genere inconvenientes a otros? Hola, buenas noches. Soy Malvina, vivo en la zona sur de la ciudad. El domingo me inundé, ayer vinieron un albañil, un arquitecto, un sanitarista y descubrí que al techo también hay que barrerlo y limpiarlo. Resulta que el gran problema había sido mío. Claro, mirá, bueno, sí, eso lo sabemos. A vos te pasó, Ana. No, esta vez no. Ah. Una vez que yo no estaba, estaban las canaletas llenas de hojas. Sí. Yo tengo una casa a dos pisos. Vos sabés que entró tanta agua que caía cataratas a la planta baja. Por las canaletas. No, no, porque con hojitas, nada más que por eso, por no limpiarlas. Claro. Arquitecto, ahí un televidente hablaba del entubamiento a cielo abierto. Cuando se habla de entubamiento, ¿se habla necesariamente de una sola forma, digamos, o puede ser? No, lo que pasa es que nuestro arroyo, repito, yo creo que tenemos que ser realistas. Para dejar los arroyos a cielo abierto que están ocupados en toda la cuenca, intrusados en su mayoría, con gente que hace, recolecta basura, separa, algunos queman. Es una utopía llegar a eso, porque usted, si lo deja a cielo abierto, va a seguir teniendo ese problema hoy en Paraná. No comparemos Paraná con Córdoba, que tienen culturas totalmente diferentes. Aparte, las cañadas generaron una idiosincrasia distinta. El cordobés vive mucho más de la cañada, porque de esa agua se surte. Pero nosotros no, para nosotros siempre fue un lugar de desagüe. ¿Se supone que es más fácil limpiar una cañada, por ejemplo? Lo que pasa es que en Córdoba es todo piedra, es mucho más fácil. Nosotros tenemos acá, natural, tenemos toda arcilla, se desarman, los arroyos giran para un lado, giran para otro, no tienen estabilidad de la barranca. Entonces, pretenderlo a eso y compararnos con Córdoba yo creo que es perder el tiempo. Porque esto, repito, yo creo que Barisco tiene que parar el zarpullido de obra y resolver este problema ya. Si quiere ser reelecto, que haga una... Así como decidió continuar con el ensanche de Calle Corrientes, que resuelva esto. Borín, igual los baches es una gran queja de todo el mundo también. Está bien, pero entre los baches y esto, yo quisiera que resuelva esto. Bueno, justamente por eso le preguntaba, la declaración de la emergencia, ¿a qué debiera enfocar concretamente en el plazo que se prevé? No sé, porque a los vecinos, la señora que habla del corte de Don Bosco, esos vecinos, ni siquiera el día sábado, que fue la lluvia más grande, fue un funcionario a ver cómo se comportaba el arroyo, por lo menos, no digo que vaya con la solución, pero no fue un funcionario, el domingo tampoco funcionó, no sé a qué entienden por la emergencia. La emergencia era decirle, muchachos, este problema viene por esto, agarrás a un vecino, el que más conoce, le decís cómo ves esto, qué hacemos, charlás con los vecinos y planteás la solución. De hecho, la primera limpieza que se hace en ese paso, en ese arroyo, la hacen los vecinos con un pasamano, sacando cascos de freezer y de laderas viejas para permitir que escurra, porque se había tapado tanto, era tan... es correcto, la basura no es la que tira a un vecino acá, sino que es la basura que ha sido tirada en todo el cauce superior. Además con el peligro que implica ponerse a juntar esa basura sin ningún tipo de seguridad. Se cuenta otra cosa. El tema es, lo que pasa y otra cosa es, a quién le pega y cómo se resuelve el problema de quién le pega. A quién le pega y muchas veces a gente que por necesidad se ha intrusado o ha edificado en lugares bajos. Acá hubo una ordenanza en la gestión anterior que decía que tenía que juntarse un comité de crisis para ver entre fuerzas provinciales, desarrollo social, el municipio, bomberos, un montón de gente, cómo se resolvía, cuáles eran las prioridades. Eso está totalmente desactivado. Pero cuando se tapan los desaguas, Mariano, le pega a todos por igual, digamos. Yo te quiero contar algo y creo que ustedes tienen las imágenes del Arroyo del Colorado en Don Bosco. Hay una saliente de desborde y acumulación de mugre sobre uno de los dos caños, no sé si han visto las imágenes, hay dos caños de tres metros. Ahora vamos a ver si la podemos... Muy grandes son. ¿No es eso que tiene al costado por Don Borini? No. No, no, no. Son de dos metros de diámetro más o menos. Tres metros. Tres metros de diámetro. Y ahí está toda la basura. Bueno, abajo de uno de ellos, mirando de sur a norte, el de la izquierda, hay un desborde de terreno más, acumulación de tierra, que choca con la dirección del desagote del arroyo. Ahí se ve, algo se ve ahí. Ahí estamos viendo. Entonces, el agua que tendría... Porque el agua no tiene volante, embriague, caja de cambio. El agua va derecha para adelante. Tal cual. Y cuando vos males facilitar el cauce, mejor se maneja. Entonces, el caño de la izquierda, por esa complicación, se tapa más rápido y queda de los dos, uno trabajando forzado y empieza a inmigrar. Y empieza a salir a la superficie. Vamos a, por supuesto, seguir tocando este tema. Deseamos que no vuelva a suceder. Y si sucede, nosotros no podemos manejar la meteorología. Que estemos preparados. A mí me parece también interesante, hay muchos mensajes de los televidentes, de ustedes del otro lado, que hablan de la responsabilidad de cada uno de nosotros. Yo entiendo que hay muchas obras por hacer, pero creo que también, como dice Ana, tenemos que tomar un poquito de conciencia. Yo creo que no hay que distinguir qué clase social es, si son intrusos o no son intrusos, son vecinos de Paraná. No, no. Y es un problema que nosotros tenemos en la ciudad de Paraná. Totalmente. Si alguien tiene un problema que tiene mucho dinero o poder adquisitivo, gran bochinche. Si alguien que tiene poco poder adquisitivo, no se le da ni cinco brillas. Este es un problema que, si no lo resolvemos, lo vamos a seguir teniendo toda la vez que llueva. Totalmente. Arquitecto, mil gracias por venir. Al contrario. Muchas gracias. A ustedes les decimos que nos vamos a una pausa breve. Nada más volvemos enseguida con nuestro segundo tema. Vamos a recibir a más invitados en el piso. Vamos a hablar del río, vivir de la pesca, el sustento versus la depredación. Ya lo tratamos después de la pausa breve. Ya estamos de vuelta. Te decimos que la semana recién comienza. Y podés ya estar pensando en un mimo. Para estos días de semana o para el fin de semana, regalate ese mimo que necesitas. Vení a Zen Spa, el spa de Howard Johnson Mayorazgo. Mirá. Zen Spa, de Howard Johnson Mayorazgo. Gabinetes de tratamientos faciales y corporales. Gabinetes de tratamientos faciales y corporales. Exclusivos días de spa. Jacuzzi. Terapia cocooning. Sauna y baño turco. Piscina cubierta climatizada y exterior en temporada estival. Gimnasio con máquinas de última generación. Zen Spa, de Howard Johnson Mayorazgo. El lugar ideal donde tu mente encontrará su estado de serenidad. En Echevera y Miranda, Paraná. Ya tenemos en el estudio a los nuevos invitados que vamos a presentar para tratar el tema que nos compete ahora. El río, nuestro recurso natural más importante. Así, por supuesto, se da la pesca. Y cuando la pesca está en el borde con la depredación, ¿qué pasa? Mirá el informe y debatimos a la vuelta. La pesca como actividad deportiva, de supervivencia o comercial existe desde tiempos milenarios. Y nuestra provincia, tal como su nombre lo describe, tiene condiciones incomparables para la práctica de ese arte. Y no solo por los dos importantes ríos cuyos cauces se extienden de norte a sur como el Uruguay y el Paraná. Sino porque además, en el interior provincial, arroyos y lagunas le dan vida a los verdes entrerrianos. Proteger la diversidad de especies ictícolas que pueblan nuestras aguas. Y ordenar y regular la actividad pesquera, ya sea artesanal o a gran escala como la que realizan los frigoríficos. Son acciones fundamentales que deben llevar adelante los gobiernos para evitar la depredación y el empobrecimiento de nuestros recursos. En ese plano, ¿cómo y dónde se pesca hoy en Entre Ríos? ¿Se cumple con las normas respecto a la veda de ciertas especies? ¿Las medidas de los ejemplares y la prohibición de usar determinados implementos? ¿Sabemos qué estrategias están llevando adelante para proteger la fauna ictícola? Por otro lado, ¿cuántas familias viven de la pesca artesanal en la región? ¿Son bienvenidas medidas como la distribución de permisos a pescadores ribereños? ¿Hay políticas diferenciadas para atender la realidad de este sector históricamente atravesado por múltiples necesidades? Hoy, en la provincia, está prohibida la pesca del dorado hasta el 31 de diciembre. También, la del surubí hasta el 31 de marzo, porque se encuentran en etapa de reproducción. Fuera de ese plazo, a esta especie emblema del río Paraná, solo se la puede pescar con devolución. Cinco días atrás, las imágenes de 150 piezas de hembras de surubí pescadas en forma ilegal en la localidad correntina de Paso de la Patria, pusieron de relieve la fuerte necesidad de seguir educando sobre la pesca razonable, sostenible y respetuosa del medio ambiente. Hoy, en el ventilador, pesca entre el sustento y la depredación. Hace unos días, esas imágenes nos impactaban, ¿no? De los 150 surubí, creo que son. Aparte de gran porte, de gran tamaño, todos distribuidos ahí en el suelo, nunca los había visto yo así. Una imagen es realmente impactante. Eso también un poco nos despertó a todos la noción. Nosotros tenemos tan internalizado el río, a lo mejor a veces con la idea como de un recurso inagotable. No sé si hay algo de cierto en eso. Matías Solaro, gracias por estar. Buenas noches. ¿Cómo te va? Inspector de la Dirección de Fiscalización. Dirección General de Fiscalización. De pesca, me vas a saber completar. Yo estoy en el área de caza y pesca. En el área de caza y pesca. Sí, sí, sí. Exactamente. ¿Cuándo se establece una veda sobre determinada especie y por qué? Y siempre depende el impacto, obviamente, por ejemplo, lo que es el dorado y el surubí, en este caso, que tienen una visión muy deportiva, que tienen una cuestión muy turística. Sí, sí. Obviamente se preserva y se trata de determinar diferentes medidas para que desove. Por ejemplo, el surubí tiene que tener 75 centímetros en la provincia de Entre Ríos y para llegar a esos 75 centímetros, mínimamente, tiene que tener 5 años. Y a partir recién de los 5 años empieza a desovar. Claro. ¿Podemos aclarar que es desovar para todos aquellos que no están ahí? Reproducirse, sí. Reproducirse. Para reproducirse. Recién, si bien son fértiles a partir del segundo año, recién a los 5 años empiezan a reproducirse. Una preguntita, ¿cómo sabés yo voy a pescar y cómo sé que tiene ese tamaño más o menos de calcular? Sí, sí, no, no es que se calcula. Obviamente, uno no puede ir y pescar. Obviamente, eso se mide, eso tiene una medida. En el caso de lo que son surubí y dorado, tiene una medida que se mide desde los 5 hasta el inicio de la letra caudal y esa medida tiene que dar 75 centímetros, ¿sí? En el surubí y 65 en el dorado. Obviamente, uno no puede ver lo que está pescando. Se saca, se mide y se devuelve, ¿sí? En lo que es surubí es pesca con devolución, ¿sí? Independientemente de la veda que hay, que más que nada es para la comercial, lo que es deportivo es pesca con devolución, ¿sí? Claro. Matías, ¿estás visto al tanto de esta...? Lo de corriente. Lo de corriente, lo de paso de la pandemia. ¿Sí? Sí, sí, o sea, uno por ahí ve la noticia y es de algo impactante. O sea, ver que en época de veda saquen esa gran cantidad de pescado, uno demuestra la magnitud de la depredación que a veces hay desde lo comercial, obviamente. Y eso tiene que ver, esto si bien se subió en corriente, pero digo, ¿cómo estamos hablando del río Paraná? ¿Cómo se... existen controles? Porque imagino que para sacar 150 especies de ese tamaño, estás, digo, no pasás desapercibido. Y imagino que lo haces, además, con un equipo, ¿no? Importante de gente. Acá la provincia de Entre Ríos, nosotros, nuestra dirección, tiene el gran apoyo de las fuerzas de seguridad y, bueno, obviamente policía, prefectura y gendarmería y policía federal. Y trabajamos constantemente con ello, principalmente en el río, prefectura. ¿Por qué? Porque no somos 500 personas dentro de la oficina para controlar la pesca. Claro, en todo el río. Y, obviamente, siempre con la colaboración de toda la sociedad para que, obviamente, denuncie y diga, acá están vendiendo pescado chico, acá se está pescando de tal forma, acá está sacando pescado que no tienen que sacar. ¿Nos involucramos? Acá en la provincia de Entre Ríos pasa también que decomisan camiones con sábalos más chico de lo legal. Es verdad. No, no, es verdad que no se han recibido. ¿Ustedes notan un apoyo de la población de que denuncia cuando están haciendo alguna depredación? Y a veces sí, a veces no. O sea, depende, siempre depende. El que más denuncia, y yo lo voy a recalcar, siempre es el pescador deportivo. El pescador deportivo. El pescador deportivo es el que más denuncia. Claro, claro. Sí, 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 eso... ¿Por qué será eso? Ellos son los que están más en el río. Es constante. O sea, salen todos los fines de semana a pescar. El que le gusta pescar deportivamente sabe que tiene que devolver la pieza. Y obviamente son los más indignados cuando ven estos casos... No pescan por necesidad también. Muchas veces el pescador comercial, artesanal, que sale con su trasmayo al río. Por supuesto. Ahí hay cuestiones de necesidad que los llevan a cometer algún error. Me ha interesado algo de preguntar, cuando uno veía todos los surubis ahí, uno pensaba qué se hace con esto. Si había condiciones de la dirección para, ante un decomiso de estas características, hacer provecho de eso que se está decomisando. Sí, en la mayoría de los casos se consigue siempre un médico veterinario que determine que ese pescado, en este caso como fue decomisado el surubí, esté apto para consumo y se pueda repartir, obviamente, a entidades de bien público. Ah, entidades de bien público. En el caso de que no se consiga, porque por ahí es complicado y lamentablemente se tiene que desnaturalizar. Desnaturalizar es descartarlo. Desnaturalizar es quemarlo, echarle azul de metileno, para que no se pueda consumir. Tenemos a Ricardo Vargas. Gracias por venir, Ricardo. Pescador. ¿Hace cuánto tiempo? Mirá, yo pescaba de los 7 años. O sea, yo nací en Río en Barca. Mis viejos fueron pescadores. Toda la vida. Toda la vida. Mi hermano hasta ahora, hasta la fecha, son pescadores. Yo siempre, después de los 16 años, me quedé a trabajar. Yo trabajé en supermercados muchos años. Y todos los sábados y los domingos, el oxígeno miro y al río. Y al río. Y guerra, la canuda, la lanchita. Yo siempre fui pescador espinelero. Está el pescador espinelero y el pescador que usa las mallas. Claro. Pero nosotros toda la vida... ¿El espinelero cuál es? El espinelero es que pesca, por ejemplo, con un espinel de 100 metros, por ejemplo. Un fondo de 50 metros en una piedra. Puedo poner una piedra de 50 metros en un fondo. Tiraba una línea de 100 metros, tiraba otro fondo. Y ahí hasta el suelo. Claro. Cada metro y medio. Ajá. Entonces ahí se le pone una boya al espinel que voy a echar y cada tanto va a ir a recorrer ese espinelero. Claro, claro. ¿En qué barrio creció? Yo nací en el Thompson. Ajá. En el Thompson. Y, o sea, si no hubiese sido un problema así en Talvis, he nacido en Colastiné. Porque mi viejo era baquiano, sacaba de... Por ejemplo, en junio siempre hay creciente. ¿Viste? Y ellos sacaban animales de piedras blancas. Ajá. Y en una bajante esa que mi papá venía a entregar los animales a Colastiné, en la fábrica de Pola descargaba un barco petróleo. El Figueroa, el Corta se llamaba en ese tiempo. Bueno, yo nací en el año 59, hace tiempo era plenitud esa fábrica. Claro. El barco descargó y iba agua arriba. Ajá. Un barco ultramar, muy grande, un corte... Y justo se encontró con el barco de mi papá justo en la toma. Sí. Y en la toma donde además se acorta el río. Exacto, claro. Es más... Angosto. Es más angosto, ¿no? Y en ese momento las bolas que hacía este barco eran impresionantes, ¿viste? Porque mi papá venía cargado con animales, encima los animales... Capaz que cargaba 20 animales el barco. Sí. Pero como eran tan gordos, el barco venía de más. Sí. De más ya listo, ya para... Ya casi no entraba más nada, ¿viste? Sí. Entonces la ola que hizo este barco hizo que mi mamá rompiera bolsas de susto, porque yo ya estaba a punto de nacer. Yo era el 19, una madrugada del 19 de junio. Yo nací el 20 de junio arriba del barco. Usted... O sea que, Ricardo, cuando dice yo nací arriba de un barco no es metafórico. No, no. Es literal. Usted nací arriba del barco. O sea, el barco tenía que desviarse a Colastiné. Se desvió a... En el tonso mismo paró. Claro, claro, claro. Mi papá, ahí nomás en el toque con otro hombre que iba, ¿eh? Vaquiano ellos, ¿viste? Armaron el corral ahí para descargar los animales. Sí. Agarró el caballito que tenía, que era el baquiano, que era para tratar de llevar a todos los animales a hacer el barco. Sí. Fue buscar una partera ahí a Puerto Sánchez. Claro, claro. Y ahí nomás, traje una partera, vino mi marina, dice que se cursa mi vieja, ¿viste? Y el día 20 de junio a las 10 de la mañana, sí. O sea, que sé que hay muchos pescadores emblemáticos en la ciudad de Paraná, pero si hay que ponerle un nombre a los pescadores de Paraná, digamos. O sea, nació arriba de un barco y lo atendió una partera de Puerto Sánchez. Sí, sí. Más pescador, imposible. Ahora, pero claro, Ricardo, ¿qué conciencia había, usted que lleva tantos años pescando, no? Antes, ¿y cuál es la que hay ahora, digo? Mira, antes, por ejemplo, había varias especies de pescado. Yo me acuerdo... ¿Usted pudo ver a través del tiempo que ya hay especies que no...? No, el pacú acá en Paraná no se pesca más. El pacú. El mangueruyú tampoco. Y varias especies, ¿viste? Por ejemplo, yo empecé a trabajar a los 16 años en un supermercado, por ejemplo, y a los 17 ya... Yo todos los días, todos los sábados que me tocaba un franco, a la costa. Y bueno, un día saco un pacú, 7 kilos pesados, pacúes. Y bueno, yo paraba en la cuestanera, porque ya había, no había un cambiado para Puerto Viejo, ya siempre. Claro. Ya, para esa edad. Y venía yo con un pacú así, no sé, 17 kilos, un bicho grande. Un turista dice, pide, pide, vendémelo. Te lo pago el doble de lo que vale, ¿viste? Sí. Sin los pesos, ¿viste? Aparte, ¿qué edad tenía ahí, Ricardo? 17 años. Claro, muy joven. Y bueno, sí, se lo vendo, le digo. Hacíamos con el mismo remos, porque antes andábamos a remos, no era... No, no había motor. No había tanto motor. Claro. Y bueno, voy a ir a cuento a mi patrón, viste. Le digo yo, te traía un pacú, le digo, pero justo un turista lo quiso comprar y se lo vendí. Pero, o sea, dice, justo. Bueno, el precio que saco, te lo traigo, le digo. Hace 40 años, nunca más. Nunca más. Eso fue así. Es increíble. Yo tengo 59 en este momento. Claro, claro. Hace 42 años, nunca más saqué un pacú. No, es increíble. Adrián, Monti, gracias por venir, ¿eh? Por favor. Muchas gracias. Guía de pesca. De pesca y, bueno, hacemos todo tipo de paseos en náuticos, safaris fotográficos, andamos en kayak. Así que el río es lo que mejor tenemos y de eso lo cuidamos. Totalmente. Recién Matías decía que algunos vecinos... Vos sos una de las personas que más también está en el río, ¿no? Sí. ¿Se puede ver los casos de pesca ilegal, de depredación, de pesca deportiva? Se puede ver, pero Matías, hablando antes de entrar a la cámara, me dio una buena noticia. Me dijo que, bueno, que se están haciendo mucho más controles y eso es bueno. Y la verdad que muy contento por eso, ¿no? La gente del puerto, del puerto de Paraná, que son los amigos del río. Sí. Con respecto a todo lo que estábamos hablando de la contaminación, también en lo que podemos, ayudamos. Cada tanto de los sábados juntamos botellas, juntamos todo tipo de cosas. Sí, lo sé. Y la verdad que está bueno. Sería bueno que más gente participe. Y, bueno, la imagen de la ciudad es el río Paraná, justamente. Totalmente. Hay mucha mugre, ¿no? Hay, sobre todo después de las tormentas, se ve. Al otro día, cuando vos paseás con la gente en el río, mañana me va a pasar cuando salga con gente, vamos a encontrar un montón de botellas y todo eso. Porque no solamente la gente que tira acá, sino la que viene de más arriba. Claro. O sea, la gente que... La ciudad es más arriba. Todo eso se viene y se encuentra sobre la isla Puente o la isla Curupí. Entonces, uno pasa y cerca de los camarotes está lleno de basura. Porque no nos contás a dónde podemos ir si queremos colaborar con la limpieza. Sí, hay que juntarse con la gente del puerto. Ahí hay una comisión que se puede ponerse de acuerdo los días sábados a la mañana, se hace la recolección. El municipio nos dan las bolsas. Claro. Nosotros sacamos la basura y después pasa el camión y lo pasa a buscar por el mismo puerto. Ahora, digo, cuando queremos pescar, ¿no? ¿Cómo... A ver, para pensarlo desde ustedes, desde el organismo que se encarga de controlar todo esto. Yo quiero pescar. Voy a cualquier lado, pesco lo que quiero. Digo, ¿cuál es la libertad que hay? Porque también es una práctica tan libre la de pescar. ¿No, Ricardo? Me imagino. Sí, sí. Es una libertad total. Digo, ¿cómo... Vos pensás que el recurso es público. En el campo las vacas tienen dueños. Por supuesto. O sea, lo dijo Atahualpa, las vasquitas son ajenas. En el río no. El pecado es el que lo saca. Es verdad. Pero por eso digo, es una actividad tan libre que cómo se hace para controlar eso, ¿no? Hoy en día... O qué información debemos tener también, digo, para... Por eso voy. Hoy en día tenemos que tener en cuenta que la provincia otorga permiso de pesca para que todas las personas que quieran realizar la actividad de pesca puedan hacerlo, ¿sí? Y tengamos en cuenta que lo que es pesca deportiva, la idea siempre de la dirección, o sea, se basa en la preservación, ¿sí? Y lo que es pesca deportiva es pesca con devolución. Si bien, por ahí... Siempre la pesca deportiva es con devolución. No hay manera... No, no, no. O sea, se permite traer algunas piezas, ¿sí? ¿Una pieza por persona? Sí, es por persona. Es por persona. O sea, por persona se puede, por ejemplo, pescar un dorado, ¿sí? Por persona, con permiso de pesca, siempre y cuando no esté en veda, ¿sí? Y para el traslado, para traerlo, por ejemplo, a la casa, solamente en tránsito se puede traer solamente lo que puede transportar una sola persona, ¿sí? No es acumulativo, como quien dice. Si no es que van cinco personas dentro del auto, no pueden traer cinco dorados, ¿sí? Solamente pueden traer uno. Hay que sacar la licencia para la pesca que dura un año y sigue estando fijada en 200 pesos. Sí, en 350. Esa licencia, lo pregunto desde el llano y desde la ignorancia total, ¿esa licencia es para pesca deportiva y para pesca...? Hay licencias y permisos para todas las actividades que se realizan en el río, ya sea comercial, deportiva o artesanal. Lo que sí, hoy en día se está trabajando muy fuerte en lo que es concientización y capacitación. Y se está trabajando muy, muy fuerte con los pescadores artesanales. ¿Qué porcentaje de las personas que va a pescar al río tiene esta licencia? Claro. Más o menos para establecer... Y cuando uno va... Hoy en día, la gran mayoría. Hasta hace unos años atrás, no sé... ¿El pescador artesanal, comercial, la gran mayoría? A eso voy. El pescador artesanal, hoy en día, la política que hay desde el gobernador hacia abajo, es otorgarles un permiso que es gratuito. El pescador artesanal tiene un permiso que es gratuito, ¿sí? No lo tenían. Ya desde el año 2006, creo que se dieron los últimos, de ahí en adelante no lo tenían. Entonces, ¿qué se hizo ahora? Se hacen reuniones, capacitaciones con grupos de pescadores. Ya se han, por ejemplo, se han dado en Colón, se han dado en Hernandaria, se están por ahí en Santa Elena. Se les da el carnet gratis, ¿sí? A cada uno y se les enseña cuáles son las medidas de las mallas que pueden utilizar. ¿Hay requisitos, Matías, para esos carnet? No, para los que son... Obviamente, sí, para el pescador artesanal, sí, tiene que ser residente, tiene que tener residencia de dos años en el lugar donde está, dentro de la provincia. Donde va a sacar la carnet. Y bueno, tiene que pescar con canoa, no tiene que tener otra... Matías, no se le pedía, no se le daba carnet, pero tampoco se les exigía ni se los perseguía. No, no, sí se los controlaba, sí se los controlaba. Pero hoy en día se les está dando ese valor que a ellos les faltaba y esa docencia que no... Hay muchísimo desconocimiento. Hoy hablábamos con el compañero allá y le decía que hay muchísimo desconocimiento de la sociedad en general, de lo que es todos los tipos de actividades que se realizan con la pesca. Claro, por eso es la pregunta, ¿no? Porque para conocerlo realmente, porque me da la impresión de que a pesar de que somos una ciudad costera, somos Paraná, llevamos el nombre del río. Y lo bueno del gobierno que hace unos años implementó que todos los torneos de pesca sean todos con devolución. Siempre con devolución. Hay una cosa que yo no entiendo, que hablamos de este desconocimiento que tenemos. ¿Qué satisfacción, sienten una satisfacción de atrapar el pescadito, lo miran y lo devuelven? Esto que está diciendo Ana, que parece hasta gracioso, pero para muchos, sobre todo en los movimientos... No, yo que no por eso, que realmente no sé. Hay gente que le gusta, que le apasiona. Es una lucha con el... Sí, sí, sí. A ver, Ricardo, ¿qué se siente, dice Ana? No, yo por ejemplo, no sé, nunca pesqué con caña, ni la sé manejar tampoco al río, nada. Siempre con espinel pesqué. Claro. Y que vos vienes un... Por ejemplo, ahora en este tiempo estás haciendo armado. Armado de kilo para arriba, kilo y medio, dos. Se está pescando con harina de soja. ¿Sí? Harina de soja, la soja con harina común. Se prepara una masa, se pone la bolita de cada anzuelo, se está pescando con anzuelo del 8 o del 10, cada metro y medio. Bueno, vos levantás a vos y ya cuando levantás el espinel ya empiezan los pescados a tirar, ¿viste? Claro. Y vos ya querés ver qué pescado es. Es lo que está pescando. Ese pescado, el armado, es un pescado que se saca acá en Paraná, en Santa Elena, en Hernandarias, donde se hace la fiesta del armado, con pan y chimichurri. La gente, los turistas, no pueden querer que vos encarnes con un pan, donde pongas chimichurri que comes el asado, y lo cierres con una gomita y con eso lo sacás a la fiesta. Queremos decir que hay algunos pescadores que fueron invitados, aparte de Ricardo también, y que no quisieron venir porque dicen que no contaban con el carnet. Hay muchísimos de los que llamamos. Eso tiene que ver con desconocimiento, tiene que ver con que desde el Estado no se llega hacia ellos, ellos no llegan a informarse. Esta política que se tomó, esta decisión política que se tomó, se arrancó trabajando desde enero. Y llegar a toda la provincia lleva su tiempo. Seguro. Ese es el problema que por ahí capaz que algunos no lo tienen, otros no. Se trabaja de a poco con cada uno de los grupos de pescadores que hay en toda la provincia. ¿El fin de que un pescador tenga su carne habilitante cuál es? ¿Que poder darle esa capacitación que ustedes quieren? Exactamente. Porque digo, si no, también es una actividad que se hace tan libre. La realidad, yo te soy sincero, hoy, hace cuatro meses que venimos saliendo del río. Obviamente hace cuatro meses sacábamos 20 mallas del río. Levantábamos tras mayo, todo fuera de medida. Y en el transcurso de los cuatro meses que íbamos saliendo todas las semanas, uno empezó a ver que ya las mallas no estaban, que ya eran solamente mallas simples, que utilizaban la cantidad de la medida reglamentaria, que eran 250 metros, que tenían su carné. Y esa concientización, esa docencia que uno va generando desde enero hacia hoy, se vio reflejada. ¿Viene su fruto, seguro? Sí, sí, sí. Claro, para hacer una política efectiva de control, evitar la pesca ilegal y que se depreden las especies, es fundamental el registro. Totalmente. Ayuda para controlar y poder hacer una política más efectiva. Exactamente. Eso no quita que tampoco se controlen los frigoríficos, que tampoco se controlen los pescadores deportivos. Pesca ilegal hay. Y después tenemos que hablar del tema frigorífico. Ya vamos a hablar de eso también. Es un problema. Ya vamos a hablar. Ricardo, usted hablaba de que hay especies que ya no ve. No, no es así. ¿No es cierto? Pero ¿cuál es la especie, el pez que nos puede caracterizar, digamos, a los panas? El quemado, acá el moncholo, por ejemplo, el moncholo, si la arribada del moncholo es cardumen, viste, total. Amarillo, por ejemplo, el tiempo de la amarilla es amarillana, viene. Pues hay días, por ejemplo, vos vas a pescar, recorrer, recorrer, pasan suelo, descarnadores, porque hay descarnadores, viste, que te descarnan todos. Y por ahí va otro día y vos decís, ¿qué pasó? Un pescado por anzuelo, viste, y así va sacando. Quiero un misterio. Ricardo, para conocer su situación. Usted, lo que pesca, ¿lo vende al consumidor final? ¿Lo vende a...? ¿Qué es lo que hace? Mirá, yo hace cuatro meses que estoy fuera de la pesca ya, porque yo tengo mi trabajo, ¿cierto? Y mis hermanos son los pescadores. Y yo tengo mi lanchita, que la tuve que dejar, porque yo me estuve enfermo y tuve que dejar de pescar. Ajá. Pero ellos, por ejemplo, pescan, ahora están pescando el armado. El armado. Se hace filé. Sí. Lo hacen filé, viste, por ejemplo, y lo venden como el lomito de armado, que es el que vienen a hacer. Está bien. ¿Hay mucho desperdicio del pez? Digo, ahí se... En el lomito, sí, porque sacan nada más que la parte del costado del armado. ¿Y qué pasa con todo ese desperdicio de los pescadores? Y, por ejemplo, el tema de la panza, todo, se hace, se hirve también, se hace empanada. Claro. Hacenada o chupín. O chupín, claro. O sea que se usa. Yo quería saber si había más consumo ahora con el tema de que es una carne tan magra, tan buena. Si hay más consumo. Hay consumo cuando la gente sabe que el pescado es fresco, que sabe dónde va a comprar, por ejemplo. ¿Dónde quiere comprar? Bueno, a ver, eso es un tema, ¿eh? A Puerto Sánchez. Ya que está tirando el dato, Ricardo. Claro. A Puerto Sánchez, por ejemplo, el pescado que recién lo sacan, por ejemplo, que está desangrando recién, que el pescado hasta se mueve cuando está colgado, está destripado. El turista no se va sin probar la boga. Para mí el plato típico de la boga. Sí, hay poca boga. Adrián, ¿y qué pasa con Puerto Sánchez con respecto al turista? ¿Tiene discusión? Últimamente, viste que hace unos meses atrás se hizo una movida muy grande en Semana Santa donde se inauguraron varios restaurantes, rústicos pero muy buenos, y la charla con los turistas es que eso es lo que venían a buscar. O sea, nada de lujo, nada. Querían sentarse a comer y que les traigan pescado a morir. Le decimos el espeto corrido, que te van trayendo desde un canelón de pescado hasta una empanada, por supuesto. Y lo último plato fuerte que es la boga o el dorado o un survi frito. Claro. ¿Se puede ver que la contaminación del agua haya afectado y esté afectando actualmente a varias especies? Mirá, por ejemplo, hace un tiempo atrás teníamos espinela acá en Puerto Viejo, nosotros, esta lluvia sí, arrasa con todo, no queda nada, ni una espinela en el río. Porque vos querés levantar ese espinela está lleno de pañales, de ventiladores. Sí, o sea que eso es ramas. ¿Es habitual eso, Ricardo? Sí, sí. Ramas. ¿Se lo llevan? ¿Se lo llevan la correntada? Sí, pierden mucha plata los pescadores. Estos dos días, por ejemplo, que lluvia y todo, para echar una piola, por ejemplo, de 100 metros con 30 ansuelos, sale 2.500 pesos. Y bueno, por ejemplo, ahora pasa un raigón, por ejemplo, un árbol completo, te lleva todas las piolas, hay 6, 7 piolas que se barren con todo. Claro. Tiene que volver a buscar fondo, a hacer plata para las piolas, para la anzuela, para todo. Ricardo, hay también una imagen del pescador de que es una actividad de que la hace porque le encanta y es una forma de vida, pero más allá de eso, ¿cuánto es realmente el tiempo que tiene que pasar un pescador pescando y produciendo para poder realmente vivir de eso? Vendrá, te digo, así cortita nomás, por ejemplo, ahora está mi hermano más chico pescando, él se va a las 7 de la mañana, hasta ahora 6 de la tarde, te trae 10 kilos de filé y 5 kilos de pescado blanco, 10 kilos de filé el acopiador paga 80 pesos, ahora porque lo vende 80 pesos y entonces el acopiador lo vende a 120, en parte, no sé cómo estará en otro lado. Claro. Me interesaba preguntarle, ¿qué pasa con el pescador que vive de esto durante la época de Veda? ¿Hay alguna política respecto de eso para que pueda...? Hoy en día la mayoría de los, o sea, si bien pescan con espineles, todo, que acá se ve, en la realidad la mayoría de la provincia se pesca con mallas y se saca sábalo y no hay alguna veda para el sábalo. O sea, la malla para... Pero hay algunas vedas temporales... Sí, sí, para lo que es dorado, para lo que es el dorado y el surbici, pero para lo que es... Claro, tararira, boda y todo eso se puede pescar todo el año. Se puede pescar todo el año. Se puede pescar todo el año. A ver, me parece que está bueno puntualizar que el tema de la pesca del sábalo es prácticamente una actividad extractiva. ¿Una actividad? Extractiva. ¿Más? Sí. Porque es una actividad por volumen, a granel, donde el peor pago es la primer... El primer eslabón de la cadena, que es el pescador. Claro. Tiene un volumen como para justificar... ¿Cuántos eslabones después vienen, no? Bueno, vos tenés el pescador, el acopiador, después tenés el... No sé si hay un mayorista, pero terminás en el frigorífico, que en general exporta. El frigorífico es como el actor más grande. Claro. Y la provincia, de alguna manera, no es tanto lo que recauda, pero sí tiene una importancia muy fuerte en el tema del nivel de ocupación. Porque vos tenés hoy más o menos 3.500, 3.600 trabajadores que viven de eso, entre los que trabajan en el frigorífico y los que recorren y la pasan muy mal cuando hay, por ejemplo, 10 días seguidos de lluvia, porque durante 10 días no cobran. Totalmente, claro. Entonces, me parece, acá la provincia desde 2005, la Nación, puso normas como para empezar a monitorear la cantidad de sábalos, pero lo que siempre falta y siempre es necesario es la protección del precio sostén para el pescador. Claro. ¿Y hay control para los frigoríficos como lo hay para los...? ¿Qué piensas? No, me dice Ricardo. No hay. No me acuerdo. Perdón que me interrumpa. En teoría sí hay, pero... No. Perdón, perdón. Como todo. Sí, claro. Perdón. En un tiempo que se pescaba el parafrigorífico cerca de Rosario, pescaban sabalitos de un kilo, un kilo y medio. Que eso no alcanzaba ni a desobar que ya estaba en el frigorífico. ¿Y vos, Seba, sabés algo del frigorífico de Victoria? No, en Victoria hay varios frigoríficos. Por ahí el más conocido es Puyén, declaraciones de Carrió que dijo que había que investigarlos por narco y demás cuestiones que generaron mucha polémica. En Victoria hay mucho volumen de pesca comercial y en Puyén es el frigorífico más importante. Pero realmente el control también es bastante exhaustivo hoy en día y está el eterno problema de pescadores de Rosario que vienen al río victoriense, al río intrarreano a pescar y ahí es muy difícil controlar. Esa zona del delta, del pre-delta, es una zona de miles de detalles. La situación, pregunto Ricardo, desde la ignorancia, vuelvo a repetirlo, pero la situación tributaria, por ejemplo, de los pescadores son de alguna manera proveedores a otros, que terminan siendo los frigoríficos. Aquellos que están organizados, forman cooperativas, forman cooperativas y la mayoría funciona con el monotributo social. Con el monotributo social. Hay muchísimos programas y a lo largo del año se van implementando también ayudas a los pescadores. Entonces, el pescador culturalmente, por lo menos lo que conozco en Victoria, siempre tiene el problema que recauda muy bien, trabaja muy bien algunos días, pero no es organizado con el gasto. Es un tema casi cultural. ¿Es así, Ricardo? El pescador siempre va a ser pobre. No sé pobre. Sí. No. Digo, ¿hay muchos pescadores en situación informal de trabajo también? Sí, hay muchos, por falta de estudio, hay gente que se dedica a eso porque no tiene otra cosa para hacer. Por ejemplo, yo conozco varios pescadores, ¿no es cierto?, que tienen la casita acá en Paraná, pero viven en un ranchito de la isla hace dos o tres meses y pescan nada más que para sobrevivir, ¿no? No es que, o por ejemplo, traen algo de pescado a un acopiador, como no conocen bien el tema, capaz, dicen, bueno, vale 10 pesos el kilo de pescado y está 60 pesos. ¿Se ve, Ricardo, que eso forma parte de una cultura y un estilo de vida que esa persona lleva adelante y así está bien, o hay también alguna especie de abuso por desconocimiento que tiene esa persona? Digo, porque hay, no, el pescador es toda una simbología en nuestra cultura, pero ¿cuánto de fragilidad tiene el pescador también en relación a cómo debería vivir? El tema del pescador siempre fue, ¿cómo se llama? El pescador así, artesanal, ¿no es cierto?, porque hay pescadores que están bien organizados, o sea, tienen sus buenas lanchas, sus buenos equipos que capaz que no pescan acá en este río, nosotros, por ejemplo, prácticamente toda la zona de Puerto Viejo pescamos en esta zona, hermano, no nos vamos a Villa Urquiza, pasamos el cerro. Siempre en la misma zona, claro. ¿Viste? ¿Qué pasa? El cerro vos te trae especie de, te trae su ruido de 30 kilos, bravo de 12 kilos. Claro. Y entonces el pescador pesca dos días allá y hace lo que el pescador de acá lo hace en dos meses. ¿Y por qué el pescador de acá elige eso? Digo, ¿tienen zonas también entre ustedes los pescadores? Sí, sí, sí. ¿Cómo es esa...? Ah, o sea, se comparte por ahí. De limitación, ¿no? O sea, el río, por ejemplo, que tenga 2.000 metros, no sé, 100 metros para arriba y para abajo ocupa uno. Por ejemplo, yo eché una piola acá, ¿viste?, de la costa a 200 metros. Sí. Y a 1.000 metros de la costa de Santa Fe. Claro. Bueno, yo estoy en una línea más o menos, ¿viste?, a mitad de la ira. Hay otro que de la mitad de la ira a 200 metros más abajo está y de 100 metros más abajo está otro. Y ya se conocen hace tiempo y eso se respeta, digamos. Sí, sí, no se toca. O sea, por ejemplo, vos tirás una huella, por ejemplo, sabés que ahí hay un espinel. No podés ir a tirar otro fondo ahí encima de eso. Por ahí lo hacen gente que no... que van de turistas a pescar, que, por ejemplo, tienen una canomita capa en la cuata y van y no saben y te tiran arriba una piola arriba de tu piola. Claro, ahora vamos a hablar con Adrián de eso, de qué busca el turista cuando busca un guía de pesca, por ejemplo. Pero tenemos mensajes sobre este tema de ustedes. Andrea. Sí, Lalo. Soy Silvina, de la zona de La Toma. Sé, por haberlos visto, que durante la arribada del surubí en la cancha de La Toma se hacen grandes matanzas, las cuales los pescadores deportivos hemos denunciado una y otra vez. Si esto no se controla con rigurosidad, en pocos años nos quedamos sin peces. Hola, buenas noches. Les quiero contar que me siento identificada. Mi nieto pesca siempre se hizo así en mi familia y se los devuelve a río. Soy Inés de Pagani y para los que preguntan qué se siente, es más que una satisfacción. Es un placer, no es solamente el acto de pescar, sino el de recorrer el río y conocerlo palmo a palmo. Hola, soy Maximiliano, de barrio Gazano. Tienen que controlar también las pescaderías que venden los pescados fuera de medida. Hola, me pregunto por qué no se controla los pescadores puesteros que están vendiendo en las esquinas sin ningún tipo de higiene. ¿Eso también lo hace fiscalización o corresponde a la municipalidad? Hola, buenas noches. Somos hijos del rigor. Si no te controlan, hacé lo que querés y de lo contrario lo hacé como corresponde. Lamentablemente en todo funcionamos así. Soy Rodolfo y siempre los miro. Hola, buenas noches. Qué gran tema el de los frigoríficos. Creo que son los que no respetan nada, los que no son de aquí, lo que no les importa qué se están llevando, utilizan hasta las aletas, hacen harina o también lo usan para hacer productos de animales y perros, lo venden afuera y se llenan de plata. Y con plata solucionan todo. Soy Roberto y siempre los miramos con mi familia. Hola, buenas noches. Quiero saber a qué número y con qué pruebas se debe denunciar cuando conocemos situaciones indebidas. Hola, le quiero preguntar al señor Monti de dónde vienen a buscar su guía y qué es lo que buscan, a dónde se los lleva, qué es lo que desde otras provincias ven en la nuestra. Eso justamente es lo que le quería preguntar recién, Adrián. Pero antes hablaba una televidente de varias cosas. Hubo varios mensajes interesantes. Uno, con respecto al control de la calidad de la venta que se hace informal o en la calle, si eso corresponde a fiscalización o al municipio. Eso corresponde a abromatología. Obviamente que el municipio debería controlarlo. Y el teléfono pidió también. Y claro, exactamente. Bueno, cualquier denuncia que quieran realizar en nuestra oficina, nuestro número de teléfono es 420-88-97. Obviamente, de acuerdo a cómo estemos de personal, vamos a acudir lo más rápido posible a la denuncia. ¿Cómo estamos de personal? Estamos medio complicados, pero somos poco, pero somos... Ya que nos abriste la puerta. Sí, sí, pero no, pero estamos tratando de dar siempre respuestas. Claro, y la gente que decía que los frigoríficos hacen harina de pescado y demás, no tiene nada de malo en sí mismo. Es generarle valor a un producto. Sí, que está prohibido por ley, nada más. Desde el año 2006 está prohibida la producción de harina de pescado por los abusos que no se pueden controlar. Y había quien hacía con el pescado chico harina de pescado. Bueno, el tema es eso, controlar el tamaño de los pescados. Pero hay desinformación por ahí, porque uno capaz que no lo ve. El televidente decía alimentos para perros también. Sí, 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 eso, como dijo Mariano, está prohibido. Pero también por ahí falta... Hay mucha desinformación, porque hoy en día cuando uno va a controlar a la costa al pescador artesanal que le entrega al acopiador, al camión acopiador, el pescado, hoy en día tienen la tabla, que tienen las medidas, y si no da la medida no se compra. Y ya el pescador deportivo, deportivo no, el pescador artesanal de hace varios años que se viene trabajando, ya tomó conciencia sobre eso. Claro, Matías, lo que está prohibido, para decirlo claramente, es que un frigorífico de pescados produzca, por ejemplo, otras cosas que no sean pescados. Harina de pescados, no, pero también dicen que alimentos para perros se producen con algunos de los restos de... Bueno, decía el televidente, pregunto, no sé si... La producción sobre lo que es el pescado en sí no está prohibida en su conjunto, está prohibida la harina de pescado. No, es que la elaboración de la suma de valor agregado al tema del pescado es lo único que puede llegar a ayudar a levantar el estándar de vida de los pescadores nuestros. Claro. O sea, cuando surgió la cooperativa de Benito Lejeren, creo que es en Concordia, fue porque un día un pescador saca un surubí de 14 kilos y el acopiador estaba enfermo y dice, no me puedo comer todo esto y no puedo perder todo esto. Entonces, postearon una parte, hicieron filet, cuando terminó, llegó la noche y dijo, che, pero esto yo le hubiera sacado 100 pesos y estoy con 1000 pesos en la mano. Y entonces empezaron a apostar a ir produciendo y ir elaborando el valor agregado. Es fundamental el valor agregado. Sí, generándole valor agregado, que es lo que nosotros necesitamos, porque el pescador tradicional, que viene de 3.000 años en la zona, porque nuestros pueblos originarios tenían el pescado como una base muy fuerte de su comida, es una cultura y hay mucha gente que vive toda su vida en la isla. Totalmente. Viviendo de esto. Ricardo, siempre se dice cuando, porque a mí me sorprende que somos, en la ciudad de Paraná yo no veo que sea tan consumidora de pescado. Los turistas. Los turistas. Son los que quieren. Ahora lo va a decir Adrián. Pero también hay como un mito, ¿no? Siempre se dice, no, porque para comprar pescado hay que conocer, hay que saber, hay que tener cuidado, hay que saber de dónde viene. ¿Ustedes lo notan a eso, digamos, los consumidores? Sí, no. ¿Tenemos mucho miedo de eso o no? Bueno, nosotros cuando éramos gurises que salimos a andar de pescar, porque papá pescaba, nosotros salimos donde, por ejemplo, Villa Mendral, todo, y nos cargaban. ¿Dónde el pescado decía? ¿De las cloacas? ¿Viste? Para hacer algo que pone mala voz. Claro. ¿Dónde pescaban? Nada, le digo, si no, ni conocemos donde queda ese. Lo decíamos nosotros porque la gente, ¿viste? Pero conociendo de dónde venían los pescados, por ejemplo, te compraban porque vos sabés que el pescado es fresco y ya... Me parece que es eso, la conservación, sobre todo, más, ¿no?, que de dónde viene. Sí, sí, pues ya hay gente, por ejemplo, cada uno tiene a su cliente. Por ejemplo, sabe a quién le va a comprar, porque no va a ir a comprar a una pescaría que no conoce, por ejemplo. Claro. Ya el consumidor ya tiene, ya identificado dónde va a ir a comprar. Exactamente. ¿Hoy puede una familia, por ejemplo, vivir de una familia, supongamos cuatro o cinco integrantes, vivir de la pesca? O sea, se puede vivir, pero cuando el río está calmo, que sale, por ejemplo, hay tiempo que capaz no pescada, menos sale un pescado. Claro, claro. O va y va y va y gastá plata en el mar. La seguridad del río hace que ahora haya poco pescado. Ahora haya poco. Adrián, y un televidente recién preguntaba, que era lo que nosotros queríamos saber también, ¿qué busca el turista cuando viene, cuando te busca primero a vos? Sí, sí, el turista lo primero que busca, que siempre viene en familia con los chicos, es que el hijo saque un pescado. La foto del pescado con el hijo es impagable. Entonces salen a pescar, la familia, a veces con la madre, con los hijos, sacan un pescado y la foto es lo típico. Y comparto lo que decía Rodolfo recién en uno de los mensajes, que somos hijos del rigor. Recién hablábamos de las inundaciones, todo eso. Los controles son fundamentales, fundamentales. Si el control está en todo tipo de cosas en el país, lo vamos a saber mejorar. ¿Cuáles son los lugares que los turistas más conocen de nombre, al menos en la costa del Paraná, de nuestra provincia? De nuestra provincia, Santa Elena, La Paz, bueno, hablando sobre el río Paraná, ¿no es cierto? Y Victoria. Y en el río Uruguay, Concordia, toda esa zona, son muy buenos pesqueros. O sea que acá el que viene, el pescador que sabe pescar, no va a elegir Paraná, porque no estamos en una posición tan importante en tamaño de pescado. Pero la persona que viene, que es el turista, que se aloja en cualquier hotel o un hostel o una cabaña, lo que quiere es buscar tranquilidad, apagar el celular y disfrutar de estas imágenes que estamos viendo, de la isla, del silencio y de eso. ¿Trabaja más para el río Paraná que el río Uruguay? Bueno, en el río Uruguay... En pesca, sí. En turismo en torno a la pesca. En turismo de pesca, sí. Sí, en turismo de pesca, sí. Lo que pasa es que el río Uruguay no lleva mucho tiempo en tema turismo, en todo lo que se llama playa, en tema normales. Un río que tiene una sedimentación mucho mejor para las playas. El Paraná, por su característica, tiene mejor... Sí, aparte es un río mucho más profundo. Pero digo, cuando el turista viene a pescar, a entrar ríos, ¿por qué costas se inclina? Si te animás a decirlo. No, para los dos, para los dos hablados. Sí, sí, está muy parejo. Digo, porque está muy parejo. ¿Y de dónde vienen en general los turistas? Por lo general, el 70% de Buenos Aires y un 30% aproximadamente de Rosario y de Córdoba. El cordobés es el que más viene a pescar, porque claro, en las lagunas que tiene, no tiene en los lagos, salvo unos pejaitos finitos, que se te prende un armado, como decía él, de dos o tres kilos y no se olvida nunca. Pero además, a los cordobeses les hicieron creer que el suquía era un río. Entonces, cuando llegan a Paraná... No critiquemos los ríos de los cordobeses, que después vamos y nos sacamos fotos en los arroyitos. Por eso creen que el cuscú es un pajarito. Así que el cuscú... No, pero hay otro tema que está bordeando esto que me parece que tenemos que tener en cuenta. Una cosa como para apoyar a los pescadores artesanales, que son los pescadores de subsistencia, es fomentar y difundir lo bueno que está el pescado fresco de nuestra zona. O sea, nosotros nos vienen visitas de Buenos Aires y por ahí les hacemos un asado. Y no, nos tenemos que ir a La Toma, nos tenemos que ir a Puerto Viejo, a Bajada Grande. Compramos un sábalo, un sábalo fresco, sacado en el día. Y es una preciosura si uno no lo seca. Es una carne y una comida deliciosa. Pero me imagino que desde el Estado eso debería sernos también inculcado con acciones. Me parece que no solo va a salir de nosotros, porque si dejamos que eso suceda, va a ser del que nada más le guste el pescado. Pero entenderlo, incluso por ejemplo, también en el menú de los comedores escolares, no sé si es difícil de implementar o no, pero también debería estar el pescado, me parece. Sí, sin duda. Y otra de las cuestiones también que es importante hablar es el tema de la siembra de pescados, la piscicultura en algunas localidades, con el bagre negro y distintas especies que se pueden criar, sembrar, y que realmente eso tiene una potencialidad enorme que todavía la provincia de Entre Ríos no la ha explotado. ¿Hacer criaderos? ¿Hacer criaderos, decimos? Hacer criaderos, sí. No se está explotando todo lo que se puede. Brasil, Chile, tienen una tradición muchísimo más amplia en toda esta rama. Bueno, hablando de comer, un lugar que también tiene pescado esta noche, después del programa cenamos en La Zona, el comedor del Club Ciclista en Santiago del Estero 360. En Parrilla Restaurante La Zona, variedad de platos en pescados, pastas y carnes. Te esperamos de martes a sábados al mediodía con menú ejecutivo. Martes y miércoles, parrilla libre y jueves, menú de pescado. Parrilla Restaurante La Zona, Santiago del Estero 360. Por encargue. Un lugar para recomendar, La Zona, si no lo conoces, anda a conocerlo en Santiago del Estero 360. Bueno, gracias a todos por venir. Matías también, muchas gracias. Es muy importante la tarea que están haciendo, evidentemente. Ricardo también, el pescador del Paraná. ¿Cómo se ha nacido en una...? El mismo. Claro, el mismísimo. La cantidad de anécdotas que debe tener Ricardo. Yo de los 7 años, de los 16, un pescador del río. No me iba a bajar. Vivíamos a 20 metros del río, así que... Claro. Me mandaron a la escuela a mí, yo antes de irme a la escuela a mí iba a hacer una recorrida a Puerto Sánchez. Puerto Sánchez era a todos los lugares turísticos antes. Claro, claro. O sea, eran casas de gente del centro. Que tenían ahí su... Venían ahí, yo era el grisito y tenía los espinelas al lado de los ranchos de ellos. Y antes de irme a la escuela, engarnaba y me iba a la escuela. Un día me saqué tres patisitos como de tres kilos y el pati tiene como una baba, ¿viste? Y yo me fui a la escuela así nomás, me pasé así nomás la mano, ¿viste? Y me fui a la escuela. A las 11 de la mañana con el carajo que así empezó a salir el olor a pescado. Y bueno, digo, de igurí. Después ya empecé a trabajar en supermercado y bueno, iba a las cuotas, nada más que cuando... Claro, claro, totalmente. Adrián, gracias también por venir. Y a todos ustedes, como siempre, a comer más pescado, gente, y a tener también cuidado con este recurso natural para nosotros que es el río. Gracias, May Sandy Hombres en Urquiza 1062 por el look de todos los días. Gracias, Ariel Mancilla también. En M Peruquería, en Misiones 15. Y a todos ustedes por estar del otro lado, como siempre, y mañana nos vemos a las 21.30 en la pantalla del 11 hasta las 11 el ventilador. Gracias. 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 Gracias.